Hola, ¿es cariño? Sí. Chao. Gracias. Chao. Chao. Una cosa, ¿has perdido esto? He encontrado uno antes y no sé. Ah, bueno, si lo has encontrado, quizás es mío. Bueno, pues ya hemos de aterrizado y me dejaba esto, así que gracias a la super azafata. Bueno, pues ya hemos desayunado. Bueno, pues hoy por aquí podréis hacer preguntas. Voy a estar haciendo un preguntas y respuestas. Preguntas y respuestas, así que ya sabéis, dejad aquí vuestras preguntas y haré un vídeo para youtubers. ¿He fumado alguna vez? La verdad es que yo solo me fumo la fama. La siguiente pregunta dice, ¿qué sería de ti sin los compas y sin mayo? Saludos desde Granada. Un saludito. Bueno, la verdad es que no pasaría absolutamente nada si no estuviese con los compas. No, 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 no. Bueno, pues siguiente pregunta. Bueno, bueno, muchas preguntas. ¿Qué eres de Víctor? Me refiero a la chica, sois pareja. Saludame, un saludo ya, Isa. Ahora, que os lo responda ella. Alba, Alba. Alba. ¿Y tú quién eres? Alba, di que eres para mí. ¿Qué? Perdona, nos conocemos. ¿Cuál es nuestro youtuber favorito? Bueno, pues efectivamente, ¿cuál es nuestro youtuber favorito? Alba. Ven aquí, ¿cuál es tu youtuber favorito? El Rubius. No, no. No es el Rubius. ¿No? Ah, jaja. Beautiful pie. Bueno, espera, espera, espera. ¿Cuál es tu youtuber favorito? Invictor. ¡Vamooos! ¿Qué tipo de comida te gusta? ¿Toda? Sí. ¿Buen aceitito? Chao. Chao. Siguiente pregunta. ¿Cuál es mi comida favorita? Eh, a ver, Alba. La focaccia, el formaggio, eh. Uh. Ja, ja. La piazza Bechia, como así. La plaza Bechia, Bechia. ¿Tambiñamo? Bechia. Nueva pregunta. ¿Qué dijo, perros o gatos? Bueno, pues difícil elección. La verdad es que me gustan tanto los perritos como los gatos. Así que yo voto los conejos. ¿Qué te parece, Alba? Mal. ¿Buena elección? No. Sí, está bien. Mira, el mejor amigo del hombre. Bueno, y de Alba. Hola. Hola. ¿Qué te parece? Café italiano. Café de la Italia, eh. A vuestra salud. ¿Cuántos años tienes y cuál es tu nombre? Bueno, pues tengo 20 años actualmente y me llamo Víctor. Por eso soy en Víctor y por eso en Instagram soy Víctor Rose. ¿Cuál es tu deporte favorito? Mi deporte favorito es el tenis junto con el ping pong. Me encantan los deportes de pala, pero por ejemplo lo que es el pádel no me acaba de gustar. Pero tenis ping pong, like. Bueno, y fijaros qué cielo más bonito hay actualmente aquí. Bueno, y si es el pueblo de Bérgamo, nosotros estamos alojados por aquí. Épico. Víctor, ¿se ha anulado el concurso de dibujos? No se ha anulado, Alba, ya que lo preguntas. Tú y bastantes personas habéis preguntado si se ha anulado. No se ha anulado, va con retraso, pero viene muy, muy fuertemente. Más fuerte que nunca. Sí, sí, sí. O sea, viene con un montón de sorpresas y os va a gustar mucho, más de lo esperado. Y básicamente me estoy trabajando el vídeo porque no quiero que sea cualquier cosa. Quiero hacer algo espectacularante. Así que estad atentos, agarraos fuerte la silla porque los que habéis mandado dibujos... ¡Puf! ¡Uh! Este es el funicular y aquí te caes. Sí, sí, esto va mal. Y de hecho este funicular te lleva a Bérgamo, que no sé dónde está. Pues supongo que está por allí. Bueno, pues con esto dejamos el preguntas y respuestas, pregúnting and responding. Eh, de hecho espero que os haya encantado aquí al ladito del río y con mi compañera de viaje, Alba. Eh, nada, muchas gracias por acompañarme en este día. De nada. Un placer. Este super vídeo, de hecho. Así que nada chicos, espero que os haya encantado. Nos vemos ya en... En mañana. Mañana con mucho más. Adiós chicos, nos vemos en mañana. ¡Chao! En mañana nos vemos. ¡Suscríbete!